Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí, como podéis ver, el título del vídeo mismamente lo dice, porque anoche, bueno, anoche para los japoneses, para nosotros, esta madrugada y prácticamente toda la mañana, trató el primer día del Granblue Fantasy Festival del año 2020. Sabemos que han tenido muchas dificultades Granblue y Cigames en general, bueno, todo el mundo, para poder hacer tipo de eventos, y en este caso, como a ellos les encanta poder hacer este evento presencial, pues tuvimos un poquito que faltó en ese sentido, pero los que pudieron pagarse la entrada al concierto que dieron posterior a todo este evento, pues tuvieron unos pocos extra que solo se pueden hacer en eventos digitales. Eso no lo podré traer aquí porque no lo he podido ver yo mismo, así que no os podría traer nada de ello. Pero lo que sí que os puedo traer es todo lo que pasó antes, que fueron muchísimas horas en las cuales yo las estuve viendo desde el móvil, me desperté y desde el móvil estuve viéndolo todo en multicast y demás y analizando todo lo demás, pero he visto también de que uno de los casteos que vi que estaban comentándolo haciendo una traducción simultánea en directo, ha hecho este análisis y es lo que os vengo a traer. Este análisis lo vais a tener en la descripción del vídeo, así que no os preocupéis si alguna cosa no la explico del todo porque aquí está todo muy explicado, pero tampoco no quiero hacer una lectura de ello. Así que vamos a saltar muchas cosas e ir solamente a lo importante. El evento, como siempre, empiezan haciendo la recuperación de lo que pasó este año. ¿Por qué lo hacen? A ver, lo hacen porque así demuestran el gran trabajo que hacen, pero también es una cosa muy buena para el resto de jugadores porque calla bocas a haters. Y eso siempre es bueno. A ver, los haters van a hatear siempre que puedan y van a decir hemos tenido muy poco contenido, ha sido horrible esto, horrible aquello. Pues han estado muchísimas horas recapitulando todo lo que pasó este año. Ya os digo, esto lo vais a tener en la descripción porque todo esto ya pasó. Estuvieron hablando mucho sobre ciertas cosas que han pasado, de que por ejemplo el V2 tampoco ha sido tan terrible para la gente, como algunos decían, de que había eventos que se han sorprendido incluso ellos de lo bien que ha salido. Por ejemplo, el evento que hay ahora mismo que mencionó Yaiba, ellos mismos se sorprendieron del esfuerzo que tuvieron a la hora de hacerlo todo. Y ya sabéis que ha sido un año complicado, pero no nos ha faltado contenido. Han salido un montón de personajes grand. Aquí, por ejemplo, dicen que se han esforzado muchísimo en hacer la animación de la ulti de Tanjiro. Así que, brutal. Ahora mismo está muteado, más que nada, porque no quisiera que me saltara un copyright de la música del anime, básicamente. Pero, básicamente, todo el tiempo hablando de ello. El evento tardó 3 horas, solo la recapitulación de las cosas. Y después estuvieron haciendo algún tipo de tiradas. Estas tiradas que hicieron aquí, Muku y Gachaping, son un preludio de lo que va a venir hoy. Hoy va a ser domingo, dentro de unas horitas, y van a hacer todo lo que falta, que va a ser mucho más centrado en el juego, porque estuvieron hablando de muchas otras cosas alrededor de la franquicia de Granblue Fantasy, y no estrictamente del juego que conocemos nosotros, o el Gacha. Y, pues entonces, también hicieron este tipo de tiradillas. En ellas nos han asegurado de que, dentro de poco, vamos a tener todas estas recompensas. A ver, también se hizo un intento de conseguir retweets en Twitter, de que si se llegaba a 150.000 retweets, pues darían una piedra solar. No se logró por poquito, quedaron en 140.000. No se puede lograr todo, pero es el día 1. El día 1 no lo ve tanta gente como puede ser el día 2. También pensar eso. Es sábado en Japón. Los japoneses tienen horarios de trabajo muy duros. Así que, es normal que el sábado menos gente lo viera. Por eso también hablaron mucho menos de ello. Pero aquí podéis ver que hay muchas cosas muy interesantes. 200 elixires, bueno, nunca están mal. Dos anillos de los buenos, muy interesante. 3.000 cristalcitos. Ahora que estamos con tirados gratis todos los días, y que tenemos una ruleta a la vuelta de la esquina, pues cuidado, porque esto puede ser muy bueno. También tenemos aquí 3 omega ánima, o sea, las ánimas doradas de cada uno de los elementales de los tochos. Esto, quieras que no, es un farmío muy grande, que a mucha gente le va a ayudar mucho a ahorrárselo. Por ejemplo, a mí me va a ahorrar un montón este de aquí, avatar, porque me es imposible matarlo yo solo. Después, 600 uvas, soulberries. A ver, eso si te acumula un quieras o no. También, 5.000 CP, para los que siguen empezando, esto lo viene de perlas, a mí me sobran. Un damascos ingot, que eso es un cap gratis, un arma. Y tenemos aquí un ticket garantizado de SSR. Bueno, tenemos una SSR asegurada. Muy probablemente para muchos de nosotros será una luna dorada. Pero, hey, yo no me voy a quejar de que nos regalen estas cositas. También anunciaron que para Shadowverse, ahora mismo, en la siguiente expansión, que aún no he hecho ningún vídeo hablando de ello, pues va a ser centrada en el mundo de los Eternals. ¿Por qué aún no he hecho ningún vídeo? Pues porque aún no he visto la traducción de las cartas, fehaciente de lo que va a pasar con ellas o de qué va a tratar. Entonces, me estoy ahí reservando un poquito, pero va a estar centrado en ello. Y ya hemos visto que dos de los líderes van a ser uno, 7, y otro va a ser esta señorita, 3, creo. ¿Por qué la han mostrado aquí? Pues porque ella es una de las que ha recibido modificaciones este año y han querido reservar su presentación en el evento de Granblue Fantasy. No lo veo nada mal. Y empezaron primero con 7, porque 7 es como el capitán de los Eternals de cara a muchas historias o muchas formas de contar la historia. Entonces, el empezar la historia, aunque sea el número 7, por así decirlo, pues tiene su cierta lógica. Después hicieron una presentación larguísima, pero impresionante, del juego de Granblue Fantasy Relink. Para los que no sepáis lo que es esto, es un juego que se lleva hablando desde 2016 de que estaban fabricándolo, de que lo estaban haciendo equipos muy importantes de diseñadores de videojuegos, entre ellos el de Nier Automata, y que estaban teniendo muchos problemas, porque es el primer juego que hacen de este estilo, o sea, de esta profundidad, mundo abierto, súper detallado, combates súper complejos. Y si habéis visto o habéis jugado alguna vez Nier Automata, sabréis lo bueno que es la sensación de combate que tienen ese tipo de juegos de esa compañía. Así que es muy, muy interesante lo que viene con este juego. Y estaba pensado que lo iban a anunciar de que saldrían en 2011, no digo 2021, pero con toda la porquería esta de que no pudieron ni juntarse para grabar, ni juntarse para los equipos, etcétera, etcétera, lo han tenido que retrasar para el 2022. Posiblemente se pueda retrasar otra vez más, así que no tengas mucha esperanza de que salga en esa fecha concreta. Y eso mínimo nos pone de que va a estar un año y algo aún fabricándose. Han dicho que está en posición de alfa. Si sabéis cómo funciona el tema de fabricar un videojuego, primero se hacen todo lo que es la programación y demás, después pasa a alfa, y a partir de alfa lo que viene es optimización, aumentar gráficos y eliminar bugs. Que eso es larguísimo, pero que ya no tienes los problemas esenciales del videojuego. O sea, ya es jugable el juego, pero tiene muchos problemas de cara a ser vendido, tal y como está diseñado el juego. Ya os digo, esto voy a poneros en la descripción el vídeo de presentación de lo que tienen ahora mismo, porque es que se te ponían los pelos de punta, y dice, es que quiero jugar eso. El problema para mí, que solo está para las plays. Yo no tengo Playstation, tuve la Playstation 3 y la vendí, porque no les acaba partido. Y esto, ya estaba diseñando para la Playstation 4, pero yo viendo lo que hemos visto, va a necesitar la Playstation 5 a plena capacidad. O sea, es un juego muy, muy tocho. Os aseguro de que lo que vais a ver, si pincháis en el enlace que voy a poner en la descripción, es una maldita locura el juego. Y tiene una pinta de ser divertidísimo de jugar, pero divertidísimo. Aquí, como podéis ver, han estado hablando de todo ello, de que va a tener un peso el tema de la historia de Blue, o sea, azul, que es por lo que, si habéis hecho alguna cosita de los Eternal, o sabéis el tema de la skin que conseguís, si tenéis a todos los Eternal, que se le puede tener a Jetta o a Gran, con el pelo azul, eso es porque tiene una cosa que no se explica aún en el juego del lore, en el cual tendría la capacidad de los Eternal, pero sin serlo. Entonces, el juego va a intentar explicar un poquito más en esa dirección del lore. Así que está bastante curioso eso de que, quieran aumentar el lore, también entra ahí. Como podéis ver, hay fechas desde el 2015, de estar pensando ya estas movidas. Es muy, muy largo, todo el proceso alrededor de todo esto. También de que ya se estaba en el Gran Blue Fantasy Versus, en el juego de peleas, este tipo de skin, y Jetta, que es Sita, en japonés, bueno, es... Isat, o algo así. Es que es, uno es Gran, y el otro es Fantasy, pero al final. Una cosa muy rara. Es el nombre al revés, básicamente. Y ella, en el juego de peleas, ya tenía la capacidad de hacer su Ogi, mostrar el poder del pelo azul. Y eso, es que quieren que llegue a todas las partes, eso de que se pueda profundizar mucho en el lore, a través del resto de juegos de la franquicia. Después ya se centraron en lo que es el gameplay. El juego, aquí, ya esto me lo voy a saltar, porque están demostrando constantemente el de, cómo se entrena con el Dumi, que esto es icónico del juego. El menú, la selección de habilidades, el combate, el combate en un evento, o sea, primero empezar el combate, y después ya el combate de verdad contra un boss. Primero, contra elementos por ahí, los diferentes Oggies, el Chain Burst, que es impresionante visualmente, por eso digo, esto de la Playstation 4 va a estallar, con tantas partículas, tanta animación, y este boss de nivel 30, pintaba bastante complicado, aún sin mecánicas extrañas, porque es nivel 30, y no sabemos a dónde va a llegar, pero ya sabemos que va a enfrentarse, incluso a invocaciones, xeno, y cosas por el estilo, o sea, muy muy burro, y mucho de moverte alrededor del mapa, esquivar habilidades del rival, y utilizar a tus compañeros, que se van activando las habilidades de forma pasiva, seguramente, pondrán de que tú puedas programar su estance, o su forma de presentarse ante el combate, como por ejemplo, en Nier Automata, tú podrías poner a 9S, en posición defensiva, en posición agresiva, etcétera, pues aquí seguramente podrás hacer lo mismo, hasta con otros tres personajes, aquí por ejemplo, estuvieron jugando con, lo podemos ver aquí arriba, con Catalina, con Io, y con Rosetta, la de Rosetta estaba bastante chulo, la verdad, ponía flores por el campo, que te daban bufos, Catalina hacía unas oleales increíbles, y Io hacía unos tornados, impresionantes, y ya os digo, todas esas partículas en un mismo tiempo, tenéis que verlo, todo lo que os diga yo, se queda corto, y aquí está lo del Chain Burst, que esto ocupa toda la pantalla, y es increíble, no tengo palabras, con respecto a este tipo de cosas, bueno, aquí en Twitter, han puesto también sus hilos, y demás, después, siguieron avanzando, diciendo el tema ese, de que se disculpaban, y ya volvíamos de nuevo, al juego de Gacha, que es el juego por el que estamos aquí, presentaron estas dos cositas, y diréis, ¿qué son esto? pues, no son skins, al menos no estas dos, tenemos a, el gran, de lo, de, que nos presentaron hace poco, que, no triunfaba, si triunfaba, no lo sabíamos del todo, que es aquí, Sinaf, bueno, pues me estaré equivocando de personaje, es un personaje que no vemos habitualmente, pero bueno, va a tener una skin, que no va a ser skin per se, va a salir como personaje, tematizado en navidad, y, obviamente, si lo tienes en otra versión, pues, ahí lo tienes, para utilizar la skin, y esto, es Lily, Lily en versión navideña, como unidad aparte, Lily es un personaje que en agua, rompió el meta, o sea, se hizo un meta alrededor estrictamente de ella, en cuanto consiguió su, quinta estrella, es un personaje súper determinante, y, obviamente, mi party de agua, vive gracias a ella, así que, tenerla como skin, me va a estar bastante bien, y como salga, en el mismo elemento, porque, utiliza hielo, no me la veo en fuego, la verdad, pues, será un conflicto para mí, como salga muy bien, es como Europa, esta Europa normal, y Europa de verano, las dos del mismo elemento, las dos buenísimas, o Gritnir, igual, el de San Valentín, y tal, siempre tienen una tematizada, y la normal, alguna puede ser superior incluso, o, pueden, simplemente, enfrentarse a diferentes situaciones, habrá que ver cómo funciona esta, y también tenemos a la Eterna de la pistolita, a Tien, que esto sí que es una skin, de pasar, pocaja, no la voy a tener, lo siento, no podré mostrarla, porque, yo, Granblue Fantasy, me he propuesto que va a ser, totalmente free to play, ya, ya con Sadubers, ya, me compro cristales allí, y ya, no es poco, la verdad, después, el tema de las size stories, que, van a ser aplicadas, en, de aquí a unos días, esto ya sería en diciembre, obviamente, que, bueno, son secundarias, que podemos hacer, para conseguir cristales, y para conseguir, un poquito más de lore, de personajes, y demás, y vuelve Corrow, Corrow, con, eh, la espada, de cinco estrellas, esto viene muy bien, porque lo siguiente, después de este seno, es ya, una Guild Wars, en la cual, luz tiene ventaja, así que, sacaros, por favor, mínimo, una copia, de cada una, de las dos armas de Corrow, yo tengo que terminarme la pistola, es importantísimo, para los que estáis empezando, ese tipo de armas, y para los que no estáis empezando, la espada, también puede ser muy importante, por lo menos para mí, eh, de cara a Guild Wars, es increíble, después también hablaron, de que el Premium Friday, eh, ese evento que pasa, todos los últimos viernes de año, de mes, pues, va a ser especial en navidad, a ver, todo va a ser especial en navidad, pero en este caso, más especial aún todavía, ¿por qué? Porque, dependiendo de la gente, que participe, en el Premium Friday, de estas navidades, se irán desbloqueando, unos ciertos niveles, el primer nivel, directamente, le regala a todo el mundo, Vicala, sin las orejitas, es un personaje R, a ver, Vicala sin las orejitas, es una chica súper tímida, súper adorable, pero, es una chica normal, no puede combatir, entonces, que le den una R, básicamente es como, no la vas a usar para nada, pero, hey, es una skin para tu Vicala, y yo lo quiero, porque Vicala es un personaje, importantísimo, en mi party de Dark, y aunque no estuviera en la party de Dark, la tendría en su plente, simplemente porque me gusta el personaje, después, si se sigue avanzando, pues, podríamos conseguir, de cara a las Guild Wars, a las Unite and Fight, el, el mejorar, los bosses intermedios, o sea, Niarto Hot Topped, y Tiranosaurios, serían mejorados, en, en estos dos que veis por aquí, ya os digo, todo esto lo vais a tener en la descripción, así que, no voy a pararme demasiado, y, lo más importante de todo, si se llega al cuarto nivel, que no sabemos los niveles, cómo se calibrarán, pues, tendremos este trofeo, este trofeo, es importantísimo, por una cosa, significa de que, todos los meses, tendremos, 300 cristales gratis, yo lo compro, la verdad, 300 cristales gratis, me encanta, es una tirada gratis, después hicieron un trailer, espectacular, la verdad, de Robomi, una nueva side story, que va a ser curioso, porque, te vas a enfrentar, o al menos, es como nos lo plantean, Robomi, contra, Zoe, no sé cómo lo van a hacer, la verdad, pero tengo muchas ganas de saberlo, y el opening está bastante chulo, es un, es un opening de anime, un poquito más largo, o incluso, ya os digo, bastante curioso, y además, Nicola, pues va a tener esta skin, que es, simplemente para reír de él un poquito, ya después, en tema de, mejoras, a la convivencia, dentro del juego, pues van a poner, el tema de que, en el handbook, que nadie lo usa, pues van a intentar, mejorarlo un poquito, incluyendo el tema, de que los eternal, con su quinta estrella, van a estar ahí, para poder analizarlos, a ver, es esencial, de que pongan estas cosas, si quieres que utilicen el handbook, aún así, las wikis cumplen muy bien la función, o para depender de estas cosas, pero esto sí que es bastante más interesante, pondrán, de que a la hora de tú, cuando entras en el inventario de personajes, tienes la opción, de escoger, el personaje por elemento, el personaje por arma, el personaje por raza, y por sexo, van a incrementar esas opciones, va a ser más fácil de escoger, ciertos personajes, dependiendo, por ejemplo, los seasonal, si quieres, los personajes de verano, pues habrá una casilla, que pinches de verano, y te pondrá, todos los de verano que hay, esto viene muy bien de cara, a que la gente, cuando no sabe lo que le falta, e intenta decir, pues no sé qué hace el Spark, está este evento, tengo el Spark a puntito, solo tengo que hacer unas pocas tiradas más, y lo gasto, en lugar de que se pierda, y se convierta todo en Cerulean Stones, pues, esto le viene muy bien para ello, y también para presumir, para decir, mira todos los seasonal que tengo de verano, pum, y los tienes todos ahí, enlistados, a ver, este tipo de opciones está muy bien siempre, y también para los evokers, etcétera, no tendríamos que gastar, un hueco, en nuestras parties, para tenerlos clasificados, como por ejemplo, es mi caso, que tengo Zodiacales, Eternals, Evokers, la de Evokers está vacía, y esas cosas, después, hablaron de mejoras de personajes, esto ya es muy largo, así que, cuidadito, ¿por qué? hay ciertos personajes que están muy por detrás, por ejemplo, esta señorita de aquí, Mai, me acaba de tocar a mí, en una tirada de estas de días, que nos regalan todos los días últimamente, por el evento de este Navidad, y es bastante mala, bastante mala, solo sirve para hacer bounty, que no está mal en luz, hacer bounty, y después, al final de la partida, hay una posibilidad, de que te dé un ítem raro, que puede ser una porquería, o puede ser algo que, entre toda la inmensa posibilidad de ítems, que hay en el Gran Blue Fantasy, a lo mejor te toca uno de estos, que tiene el borde plateado, que le necesites, actualmente no sirve para mucho más que eso, como personaje en combate, pues sí, proporciona ciertas estais de casa a otros, etcétera, pero ella en sí, en luz, como que no pinta mucho, a ver qué le hacen, lo que sí que sabemos, es que por ejemplo, estos dos de aquí, bueno, estos dos no, este señor, y Narmaya, de oscuridad, sí que reciben las ventajas, ya las han escrito, y intentaré explicaros así, por el aire, porque Narmaya, la de oscuridad, no la entiendo yo muy bien, como para explicarosla, pero, en resumen, es que es, una mejora general, de los dos personajes, y la Narmaya de oscuridad, según he escuchado algunos, posiblemente, pasa a ser un personaje, muy importante en Dark, y ya hay personajes, muy fuertes en Dark, y así que, que digan eso, implica de que, es muy bueno, lo que le han hecho, el primero de todo, sería este señorito, Anre, el Eternal, que, siempre, se reía uno, un poco de él, porque es útil, pero no, no tanto, y ahora pues, lo han mejorado, de tal forma, de que va a tener, momentos en los cuales, no va a ser inútil del todo, a saber cómo va el tema, ya veis, aquí hay muchos personajes, y los van a ir, hablando de ellos, poquito a poco, pero lo que sí que es importante, es esta parte de aquí, bueno, todo es importante, pero en esta en concreto, es muy importante, porque los Eternal, como ya sabéis, del año pasado, van a recibir, la capacidad, de poder llegar al nivel 150, pero no va a ser inmediato, voy a explicar, a ver, los Eternal, actualmente, después de pasar un proceso, inhumano, pues puedes llegar a sacarle, la quinta estrella, y llegar a los nivel 100, una vez llegas ahí, el personaje es muy potente, pero, fueron diseñados en su momento, y las cosas avanzan mucho, hay muchos personajes, que les han ido superando, a lo largo del tiempo, y hay algunos, que por ejemplo, la de Lacha, le intentaron hacer un rework, y no salieron del todo bien, así que, esta es una forma, de intentar decir, que los Eternal, son las bestias, de este mundo, así que, por favor, échales un ojito, y también, a lo mejor, Narvaya, también tiene algo de significado, en el lore, con ello, porque Narvaya, sería, la única, si no me equivoco, por lore, que podría, llegar a intentar luchar, por el tema, de la mejor, espadachina de katanas, de todos, incluso contra Octo, así que, Narvaya es una bestia, en el lore, después, en que en el juego, es muy complicado, de jugarla, pues eso ya es otra cosa, el tema, es que, esto de los Eternal, no va a ser inmediato, como ya os decía, y va a tener, unos ritmos, entonces, si intentara poner, a lo largo de febrero, ya de que puedan llegar, a nivel 110, estos personajes, el 1, 2, 3 y 4, van a ir por lo de, que serían, Anre, Tueyen, Threo y Feowen, son personajes que, hey, tienen una utilidad, Tueyen, que es la del arco, va a tener un reward, también igual que Anre, así que, posiblemente, sea bastante buena, y, pues que puedan llegar, a nivel 100, por febrero, pues ya, a nivel 110, pues ya está bastante bien, después, a lo largo de abril y junio, lo ampliarán, a los 4 siguientes, que ya estaría aquí, Octo y Seofon, y Seox, que son, 3 de los mejores Eternals, que hay en el juego, así que, aquí, seguramente, va a haber un, un golpe muy grande, en el tema de meta, y en el tema de que, estas cosas serán, muy prioritarias, a la hora de conseguirlas, así que, yo iría, encarando las, las Guild Wars, sobre todo, a estos dos de aquí, esta no es tan importante ahora, a ver como será, a nivel 150, y después, ya, en agosto, podrían llegar, a nivel 150, todos los anteriores, más, Nihion y Tien, Nihion es un personaje, que está muy bien, pero, hay sentimientos encontrados, en todo el mundo, a la hora de jugarla o no, y después está Tien, que es una bestia, actualmente, y a ver como la dejan, y directamente, va a pasar, de nivel 100, a 150, así que, subirla, todos los niveles, sabiendo, lo que cuesta subir, del 99 al 100, a un personaje, va a ser muy doloroso, sobre todo, tan de golpe, de que, ah, de hoy a mañana, ya puede ser el nivel 150, eso me da mucho miedo, después aquí, ya tengo las ilustraciones, de los dos primeros de ellos, que serían estos, porque, como va a tener el reward, directamente, ya está todo preparado, simplemente, falta que lo implementen, y, a ver la fecha, cuando nos la proporcionan, después también tenemos, el tema de que, las habilidades, las habilidades, las pongo por aquí, no, por posicionar mucho en ellas, porque, como no los tengo, no los he llegado a utilizar, al 100%, ni siquiera al 50%, y, no sabría explicaros, el impacto real, que tiene todo esto, pero, en general, es una mejora, de todo, de todo el personaje, tenemos aquí, Anre, y Narmaya, como es un personaje, súper complicado, pues lo han tenido que vivir, en dos tweets, imaginaros lo salvaje, que es, lo que hace, voy a hacer aquí, un momento de pausa, pasar el vídeo, si hace falta, y aquí podéis ver, todo lo que le han mejorado a ella, es una maldita locura, lo que le han mejorado, a ver, a ver el impacto, que tiene real, después todo esto, después, van a, esto ya es un poquito, Merchandancing, y aquí acabaría, esta parte, ha sido un momento muy largo, muy completo, muy complejo, sobre todo, de llegar a entenderlo, porque yo estaba escuchándolo, en japonés y inglés, al mismo tiempo, al mismo tiempo, que estaba flipando, con algunas cosas, ya os digo, es tanto este enlace, como el vídeo, del Grand Blue Fantasy Relain, en alfa, que nos han mostrado, se te lleva a la maldita cabeza, y entre eso, y que me acababa de despertar, pues, imaginaros, así que, este resumen, que os puedo proporcionar, está en inglés, pero está muy completo, os recomiendo, que lo leáis, definitivamente, y a ver, que nos presentan, esta madrugada, del sábado, el domingo, aquí en España, y gran parte del domingo, nada, todo lo que salga, ya intentaré informaros, depende todo, de cómo esté Patatil, y mi cabeza, lo segundo, no tiene remedio, Patatil, aún tira, así que, esperar, que lo suba, antes del lunes, no lo sé, pero bueno, ya me estoy enrollando demasiado, el vídeo se está haciendo más a largo, y como no lo voy a quitar, porque Patatil no lo aguanta, cortamos por aquí, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, o directo, hasta luego, hasta otra, menos mal que estoy leyendo, imagínate si estuviera, sentándolo todo de cabeza, adiós,